Darles la bienvenida esta mañana al anuncio de los finalistas de la ruta del concurso La mejor marinera de la región de Murcia 2024. La marinera, más allá de ser un simple aperitivo, es un reflejo vivo de nuestra identidad cultural y gastronómica. Esta tapa emblemática no solo es disfrutada en cada rincón de la región de Murcia, sino que se ha convertido en un reclamo turístico de gran valor. En un mundo donde la gastronomía es un motor fundamental para el turismo, la marinera ha demostrado ser un embajador único capaz de atraer a visitantes de todas partes del mundo. La gastronomía se ha convertido en uno de los grandes dinamizadores del sector turístico y nuestra región, con su rica y diversa tradición culinaria, es un destino que no deja indiferente a quien la visita. Cada plato es una invitación a conocer más sobre nuestra historia, sobre nuestra gente. Y la marinera, sencilla pero en apariencia solamente, encierra una complejidad y una tradición que conecta pasado y presente. Eventos como esta ruta de concurso de la mejor marinera 2024 permiten que tanto turistas como locales descubran la riqueza de nuestra gastronomía y refuercen la posición de Cartagena y de toda la región de Murcia como destino de referencia en la cultura culinaria. No es casualidad que el turismo gastronómico sea uno de los sectores que más está creciendo y que ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial. Y la marinera, con su tradición y su capacidad de reinventarse, juega un papel crucial que está en auge. Hoy celebramos no solo el talento de nuestros hosteleros, sino también el valor que la gastronomía aporta al desarrollo turístico y económico de nuestra región. Cada marinera cuenta con una historia, una tradición que conecta generaciones y que es un orgullo compartir desde esta ciudad que además fue la que exportó ese producto tan maravilloso al resto de la región. Este recorrido no solo ha sido un viejo culinario, sino también un descubrimiento y un reconocimiento de la excelencia gastronómica que nos encontramos en esta región. A lo largo de los 20 municipios hemos podido comprobar el enorme talento de nuestros representantes, de nuestros hosteleros, su pasión por la cocina y, sobre todo, el respeto por nuestras tradiciones. Llegamos al final donde 15 locales se enfrentarán en una emocionante competición, poniendo manifiesto no solo la creatividad técnica, sino también la capacidad de reimaginar un clásico tan solo como es nuestra marinera. En esta etapa, que puede parecer sencilla, encierra siglos de tradición y cultura y, al mismo tiempo, se presta a ser reinterpretada de muchas maneras. Hoy celebramos el esfuerzo, el talento y la pasión de nuestros hosteleros, porque detrás de cada marinera servida hay una historia y una tradición. Y, sobre todo, una apuesta por la caridad. Agradecemos el compromiso, como no, de los establecimientos participantes y, sobre todo, de nuestro patrocinador, de más o cinco estrellas, por hacer posible que esta ruta siga avanzando por nuestra región y que estemos seguros de que la final será el broche de oro para esta edición. Para más o cinco estrellas es un auténtico placer formar parte de esta iniciativa que impulsa nuestra cultura gastronómica y destaca el talento de nuestros hosteleros. En la región de Murcia, estos profesionales son los encargados de aunar la tradición con la innovación en estos productos. Como podemos ver, tenemos dos líneas, tradicional y reinventada, donde se va a quedar bastante bien reflejado. Cada marinera que se sirve es una muestra de su dedicación y esfuerzo, reflejando no solo la calidad de los ingredientes, sino también el amor por lo que realizan, por lo que hacen. Desde MAU estamos comprometidos con apoyar estos eventos que potencian nuestra gastronomía y fortalecen a nuestros hosteleros. A todos los finalistas, que nos acaba de nombrar Pablo, nuestro agradecimiento por su dedicación, su esfuerzo contribuye a posicionar a la región de Murcia como un destino gastronómico de referencia, y quiero terminar también agradeciendo a Grotoques por ir de la mano en este proyecto tan interesante para desarrollar la gastronomía, y también agradecer a todos aquellos que han participado, aunque no hayan llegado a la final, su compromiso y su apuesta, y animarlos para que las futuras ediciones sigan participando y podamos contar cada vez con una mayor difusión del proyecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.